www.alisa.com 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 Yo no sabía qué decir ahí. ¿Quién sabe? Y yo dije, no, pero yo tengo que aprender a leer. La cocina y la cocina. Hace poco más de tres años nos atrevimos a soñar. Fue así como nos propusimos una de las metas más ambiciosas de todas. Comenzar el camino para que nuestro país fuera un territorio libre de analfabetismo, aportando a la construcción de una Colombia en paz, más equitativa y mejor educada. Y me dijeron del estudio, entonces yo me iba en la cicla, echaba 20 minutos de aquí al colegio, pero no es que se gaste todo eso, es que yo ando despacio. Comprendimos entonces que unidos hacemos más, que la Alianza Empresa-Estado era una de las claves para lograr que todos en Colombia, sin importar la edad, aprendieran a leer, a escribir, a acercarse a las ciencias naturales, a las matemáticas y a construir su proyecto de vida. Queremos agradecer a las empresas, en este caso específico a Ecopetrol, que ha creído en este proyecto y que decide además dar continuación. Somos todos los niños, los padres de familias, las empresas, el gobierno nacional, los que vamos a lograr que Colombia sea la más educada y que Colombia sea un país libre de analfabetismo. En Ecopetrol estamos convencidos que la educación es el pilar para alcanzar el desarrollo económico del país y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de nuestros compatriotas. Yo quiero aquí destacar el esfuerzo de Ecopetrol como empresa y también del Ministerio de Educación dándole la mayor prioridad. No podemos estar pensando en un país educado si todavía quedan cientos de miles de personas que no están alfabetizadas. Este esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Educación, Ecopetrol y la Organización de Estados Iberoamericanos nos ha permitido alfabetizar a 180,000 jóvenes y adultos en la región Caribe, a 108,000 en la región Andina, a 79,000 en el Pacífico, a 14,000 en la Orinoquía y a 10,000 en la Amazonía Colombiana, alfabetizando más de 450,000 personas. La profesora vino, nos invitó, nos ofreció que si pudiéramos nosotras estudiar desde primerito. Y yo me inscribí, el vecino y la vecina aquí, todos nos inscribimos por aquí. Para mí fue una alegría, yo dije, es la oportunidad para yo estudiar. Para estudiar, no importa la edad, con tal vez que haya la oportunidad y aprovechamos. Juntos, llegamos a todos los rincones de nuestro país, entregando material pedagógico y formando a cerca de 14,000 nuevos maestros para alfabetizar a jóvenes y adultos, llevando así educación de calidad a quienes no habían podido acceder a ella. Por ejemplo, en sí, ahorita mismo me estoy leyendo crónicas de una muerte anunciada. Yo ya leo, multiplico, divido, sumo, resto. Y un señor decía, a San Mariela, ¿para qué vas a perder tiempo? Y ahora me dice, ¿y si aprendió a leer esta vieja? Esta foto era cuando estaba en el colegio, que me grabé, ¿verdad? Esta alianza ha logrado cambiar la vida de miles de colombianos y hemos dado un paso enorme en la construcción de un mejor país. Juntos, seguiremos recorriendo este camino hasta alcanzar nuestro sueño. Una Colombia en paz, más equitativa y mejor educada. Un país libre de analfabetismo. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!